¿Qué hará a tus compañeros cuando cometen una falta? Lo hice solo. Por favor, Tánicas, tú eres incapaz de hacer nada solo. Te voy a ayudar un poco. ¿De casualidad no estaba Santiago contigo? ¡Estás mintiendo! Dime, ¿quiénes fueron tus cómplices? ¿O vas a tener que tirar los dardos? Fue un accidente, señor. Estaba practicando karate y se me fue un golpe. Pero le juro que estaba solo. Está bien, está bien. Por esta vez te voy a dar una oportunidad. No, no vas a tirar los dardos. Me vas a traer escrito para mañana la frase Debo cuidar las paredes de mi escuela. Mil quinientas veces. No hay ni creas que voy a ir directo al hospital, Salvador. Primero quiero descansar un poco y arreglarme. Mejor quédense en casa de mi madre y voy yo solo. Además, mi hijito, a ti no te iban a dejar entrar en el hospital. Apenas llegamos y te deshaces de mí. Amanda, por favor, no es por eso. No. Entiéndeme. Gracias. Lo único que quiero es estar un momento a solas con ella. Papá, salúdala de mi parte y dile que me muero de ganas de conocerla. Claro que sí, mi hijito. Mijo, cuida mucho a tu mamá. Ya vamos, las bichitas, es peligroso estar aquí. Ni modo, tengo que esperar al menso de Rafael.